A cantar a una niña yo le enseñaba y un beso por cada nota ella me daba y aprendió tanto, y aprendió tanto aprendió muchas cosas menos el canto El nombre de las estrellas saber quería y un beso por cada estrella me repetía y ella decía, y ella decía porque no saldrán estrellas también de día En el jardín florido todas las flores envidiosas miraban nuestros amores Noche tan bella, noche tan bella en que me daba un beso por cada estrella El nombre de las estrellas saber quería y un beso por cada estrella me repetía y ella decía, y ella decía porque no saldrán estrellas también de día